¿Tienes clientas con muy mala circulación, varices, que le duelen las piernas y no sabes qué elemento utilizar? Bueno, pues aquí te recomiendo el rodillo de barriles para empezar tu sesión, donde vas a activar esa circulación sanguínea y linfática, pero nunca vas a dañar a tu clienta. Siempre muy suave, este rodillo va a calentar la piel, a prepararla para la sesión. Recuerda que nunca debes de realizar daño a tu clienta y ir poco a poco en esa sesión con sentido común y buscar ese, cuando realices ese diagnóstico, buscar el protocolo correcto para ella. El rodillo de tres barriles es ideal para personas con muy mala circulación y dolor de pierna. Para empezar, ese pack de sesiones y ir subiendo la profundidad de cada elemento. Este es muy suave y normalmente se utiliza el primero, siempre. Recuerda que puedes utilizarlo en los tres movimientos, recto, circular y lateral. Y siempre drenando al final. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo.